Al menos tres municipios han cerrado sus puertas en Michoacán debido a la crisis económica que se vive en la entidad, reveló el diputado del PRI Marco Trejo Pureco. Serían tres municipios en estos momentos, recuerdo Acuiche y Tangancí, hasta el día de hoy. En Uruapan, bueno, también se están dando situaciones muy duras en cuestión económica, pero bueno, el gobernador acaba de comentar, nos acaba de hacer saber que hay alrededor de 450 millones para cada municipio para obra convenida. En este sentido, pues nosotros tenemos que estar muy atentos a que realmente se pongan a trabajar esos 450 millones para que no se vayan a perder en este sentido. Por su parte, el diputado Elías Ibarra Torres consideró que la situación de endeudamiento de los municipios no es tan grave y a diferencia de Chiapas, donde 70 municipios se declararon en quiebra, comentó la situación es muy diferente. En Michoacán, si bien es cierto que hay una deuda que ya se autorizó por el Congreso, la reestructura, refinanciamiento y la contratación de nueva deuda, hasta estos momentos, sí hemos sabido de la problemática que se tiene comúnmente, invariablemente, en este año, en todos los años, en todos los municipios, sobre todo en los meses de diciembre, para cumplir con las obligaciones financieras de pagos, aguinaldos y prestaciones. Hasta ahorita no hemos sabido de algún estado de Michoacán se declara en quiebra. Marco Trejo Pureco, también integrante de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública en el Congreso Local, subrayó que a esto se suma que varios organismos operadores de agua en los municipios enfrentan serios problemas financieros e irregularidades. Hay una serie de irregularidades y es bueno que lo comente y que lo sepan ustedes, que los organismos operadores de aguas, como es el Capazo en la ciudad de Uruapan, tiene problemas, tiene problemas de auditorías, tiene problemas en las direcciones, tiene problemas por ahí de algunos recursos que no son puestos a trabajar donde deben de ser, en las áreas que tienen que ser. Y ha servido mucho para trampolines políticos, ha servido mucho para que alguien pueda empezar su carrera política en ese sentido. Y eso lo tiene que saber la gente, eso lo tiene que saber los michoacanos, que no podemos permitir que situaciones de estas se estén dando para poder crear algunos políticos de hoy en día. La crisis que enfrentan los municipios en estos momentos ha orillado a algunos de ellos a cerrar sus puertas e incluso a negar los servicios. Para Noticiero, nuestra visión América Juárez Navarro.